La semana epidemiológica 11, que abarcó del 13 al 19 de marzo, registró 6,384 casos de COVID-19, mientras que la semana 10, que fue del 6 al 12 de marzo, contabilizó 7,970 casos. Esto representa una disminución del 19.9% de una semana a otra, con un promedio de 912 casos diarios. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 13 al 19 de marzo, se sumaron 61 decesos, mientras que del 6 al 12 de marzo, se contabilizaron 74 muertes. Esto representa una disminución del 17.6% en la mortalidad de una semana a otra. Durante la semana epidemiológica 11, el promedio de casos hospitalizados fue de 679, mientras que el promedio para la semana 10 era de 778 casos ingresados, evidenciando una disminución del 12.7% de las hospitalizaciones totales. De igual forma, la semana epidemiológica 11 registró 445 ingresos hospitalarios y 479 para la semana 10. Esto representa también una disminución del 7.1% de nuevos ingresos hospitalarios. Específicamente este martes, 22 de marzo, se registraron 902 casos, 12 fallecimientos y se mantienen 607 personas hospitalizadas, 2 en centros privados y 605 en el sistema público. Del total de hospitalizaciones, 69 personas están en UCI y 538 en salón. El 75.4% de los fallecimientos en la semana epidemiológica 11 se registraron en el grupo de edad de 65 años y más, el 16.4% del grupo de 50 a 64 y el 8.2% en el grupo de edad de 18 a 49 años. No se presentaron defunciones de menores de edad y al 22 de marzo se contabilizan 8,256 personas que lamentablemente fallecieron durante todo el tiempo de pandemia.